Entre los documentos destacan sus tres encíclicas, Deus Caritas Est, 25 de diciembre de 2005, Spe, Salvi, 30 de noviembre de 2007, y Caritas Inferitaje, 29 de junio de 2009, Deus Caritas Est, Dios es amor. ¿No? Revela lo específicamente cristiano en la vida humana y social, así como el papel de la Iglesia en la sociedad laica. Bueno, aquí es una... estamos en buen terreno, ¿no? Por favor, escuchen un poco. En la que tanto la Iglesia como el Estado han de estar al servicio del hombre. El amor y la caridad cristiana no suplen a la justicia, pero le dan un sentido pleno y último. No se trata solamente de una alternativa, se trata de una nueva mirada. Spe, Salvi. Es una carta teológicamente más elaborada que la primera y que vale la pena ser estudiada y meditada. Recuerda que la esperanza cristiana, que ha de culminar en la vida eterna, no ha de ahorrar esfuerzos a favor de la edificación de la ciudad terena y la consecución de una sociedad mejor y más justa, puesto que la vida eterna comienza ya a ser una realidad en este mundo. Por lo mismo, la verdadera esperanza ha de ser una esperanza activa y dinámica en la construcción del mundo, consciente, sin embargo, que el reino de Dios no lo construimos nosotros con nuestras solas fuerzas humanas, sino que es algo que se nos da caritas indebitables. Es, por su parte, una reflexión sobre los retos del hoy a la luz del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia, con la que el Papa quiere ayudar a los creyentes a que se esfuercen por mantener la luz del Evangelio en el mundo. ¡Gracias!